Desde la ciudad de Tarma, en la región Junín, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció el destrabe del proyecto para el mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable de la mencionada localidad. Estamos avanzando día a día para acortar, para cerrar esa brecha de esa injusticia. Por ello, querido alcalde, hoy estamos martes, el próximo martes lo espero a usted y a sus alcaldes con el proyecto para destrabar agua para Tarma. En el Coliseo Manuel Odría de Tarma, la jefa de Estado participó en la presentación del programa Yancasun Perú 2024, para el cual el gobierno ha destinado más de 161 millones de soles con el objetivo de financiar más de mil obras en todo el país, generando más de 56 mil empleos temporales. En la actividad, la presidenta Dina Boluarte anunció la ampliación de este programa. Yancasun Perú, que en español significa trabajemos Perú y daremos más empleo temporal, porque sabemos que ustedes, hermanas, que ustedes, hermanos, desde los programas Yancasun, llevan esa economía a sus hogares. Asimismo, la mandataria hizo un llamado a los jóvenes del país a participar de las 20 mil becas otorgadas por la empresa Huawei, luego de la visita oficial de la presidenta Dina Boluarte a la República Popular China. Y comunico a los jóvenes, a las jóvenes, ahí tenemos 20 mil becas de tecnología que nos está ofreciendo la empresa Huawei para que se puedan capacitar en aquello que es ahora la tecnología. La presidenta Dina Boluarte resaltó que a través del programa Yancasun Perú,